¡Venimos a plantear acá que la crisis es política, que el rumbo económico se debe cambiar! No discutimos salario universal solamente, discutimos la distribución de la riqueza en la Argentina para los que menos tienen. Y si hay que discutir el déficit fiscal, hay que discutirlo con el FMI, hay que discutirlo con los que evaden, hay que discutirlo con los que fugan. No hay que discutirlo con las cocineras de los barrios comunitarios que siguen laburando sin salario desde que les salvaban la vida a medio país. La única posibilidad de ponerle un freno a la caída incesante del salario es estableciendo un salario universal. Y desde esta jornada de lucha en todo el país les vamos a decir entonces cuándo es el momento, cuándo la balanza se va a inclinar para este lado. La ministra Bataki y el presidente Alberto Fernández tiene, como dicen los compañeros, la posibilidad de cambiar el rumbo de la política económica y social. Se habla mucho de reconstruir la Argentina de abajo para arriba, pero vuelvo a decir hay mucho biribiri y nada de concreto. Entonces Alberto, mirá lo que llegamos a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no hayan indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es odio que esto no da para más. ¿Para qué se pusimos ahí? ¿Para qué ya menos pobreza? ¿No para qué ya más?